Recibir toda honra y toda gloria Yo te adoro sin música o con música, Jesús Gloria a Jesús Quiero más de ti, infinito Dios En el amortable Lléname de tu santidad y amor Que en tu cuerpo suma todo mi interior Aquí estoy, humillado ante mí Mi corazón clama por tu desecha Renuévame, te necesito cada día Dame más de ti Dame más Quiero más de ti, infinito Dios En el amortable Lléname de tu santidad y amor Que en tu cuerpo suma todo mi interior Aquí estoy, humillado ante mí Mi corazón clama por tu desecha Renuévame, te necesito cada día Dame más de ti Que por mi ser Luz en el amortable Música Hoy estoy humillado ante mí Mi corazón me habla por tu presencia Recuérdame que necesito cada día Darme paz de ti Recuérdame por tu presencia divina Recuérdame por ti mi alma está silencio Darme paz de ti Darme paz Darme paz Darme paz Darme paz Aleluya